Nos quedamos en el Gomont, pero cambiamos un poco en cuanto a la mirada cinematográfica, porque se está desarrollando la Semana de Cine Europeo de Buenos Aires, y así va a ser con una única sede, el Cine Gomont, hasta el miércoles 8 de diciembre. Una semana, Silvita, donde van a estar presentándose películas, no solamente en carácter de preestreno, o sea, películas que no se han estrenado en Argentina, sino que además, gran parte de estas películas están siendo acompañadas por sus directores, por sus productores, lo cual permite la posibilidad de, una vez terminada la función, quedarte charlando con gente, sí, muy particular, por cierto. Bueno, también esto le podemos agregar como figura a Thierry Fremont. ¿Quién es Thierry Fremont? El director general del Festival de Cannes, que fue, ni más ni menos, que el que abrió esta Semana de Cine Europeo, que te va a invitar a ver, por ejemplo, última película de Gaspar Noé, no sé si lo recuerdan, por la película Irreversible, aquella del 2002, película difícil, director argentino, radicado en Francia. También, nueva película de Ken Loach, aquel de, por ejemplo, El viento que acaricia el Prado, de Manuel de Oliveira, Manuel de Oliveira que está cumpliendo el 11 de diciembre, nada más y nada menos que 102 años, y viene acá a presentar su nueva película. Un ejemplo no solo de cine, sino que de voluntad también. Así que, una invitación para poder disfrutar hasta el miércoles 8 de diciembre, a un valor de entrada de tan solo 8 pesos, si querés podés sacar un paquete de 5 películas por 25, repito, en el Cine Común con lo mejor del cine europeo.